Este lunes fue lanzado el proyecto Más R, iniciativa que busca reinsertar en la sociedad a personas privadas de libertad y en el que tiene una importante participación la empresa privada. La iniciativa parte la próxima semana en la región de Aysén con el inicio del curso de capacitación en panadería, pastelería y repostería a cargo del organismo técnico de capacitación GESCAP a los 15 internos seleccionados para posteriormente cumplidas las 320 horas de capacitación, lo que equivale a alrededor de cuatro meses, insertarlos laboralmente en los distintos cupos obtenidos tanto por el organismo capacitador como por el compromiso asumido por parte de empresarios que han manifestado su intención de sumarse a esta iniciativa. El Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Eugenio Canales, se refirió a la implementación de esta iniciativa explicando que se trata de un proyecto ambicioso que busca la reinserción social efectiva de las personas privadas de libertad. Un proyecto ambicioso que busca principalmente la reinserción social de las personas privadas de libertad. Este proyecto se diferencia de los otros que va a tener un trabajo de seguimiento y en la alianza público-privada, en el sector público trabajan el Servicio Nacional de Capacitación, Empleo y Educación y también el sector privado que viene trabajando con las cámaras de comercio, cámaras de construcción y principalmente los pequeños empresarios o pymes de la región de Aysén. El objetivo central es buscar un puesto de trabajo, asegurar este puesto de trabajo, tener un acompañamiento para que esta persona que está privada de libertad recobre, se inserte en la sociedad y sea un aporte para la misma y no vuelva al círculo delictual. Esos son los focos principales de este proyecto, que es ambicioso, pero pensamos que la región de Aysén lo vamos a lograr con el compromiso de todos los sectores y de la sociedad civil. En tanto, el director regional de Gendarmería de Chile, Coronel Renato Montesinos Lavín, explicó que este proyecto tiene requisitos que los internos que van a ser seleccionados deben cumplir. Tiene requisitos que los internos que van a ser seleccionados para este proyecto, ¿no es cierto?, deben cumplir y entre ellos, primordialmente, se basa en la conducta y valoraciones de riesgo. El fin de todo esto es que las personas que van a participar de este proyecto, nosotros como institución ya han pasado los filtros y esas personas van a tener una verdadera inserción laboral y lógicamente los riesgos tienen que ser los mínimos. ¿Es solo para personas que están privadas de libertad o para quienes ya también están en libertad y les ha costado reinsertarse? No, solamente para personas que hoy en día se encuentran cumpliendo condenas privativas de libertad en los centros penitenciarios del sistema cerrado de la región de Aysén. Por su parte, la representante de la Cámara de Comercio de Coyhaique, Deysi Mondelo Dualde, y la consejera regional, Andrea Macías Palma, relevaron los objetivos de este proyecto Más R. Con Cámara de Comercio, como empresaria regional y como ciudadana, no podíamos estarnos alejados de esta y apoyar esta inserción social. Nos sumamos a esta campaña, hoy día estamos aquí para, digamos, saber de qué se trata el Más R y apoyar en lo que podamos. Es fundamental estar en conocimiento de todas las temáticas y las dificultades que enfrentan hoy día a personas que se encuentran privadas de libertad y el valorar cómo cada vez se pueden ir otorgando mayores oportunidades. Un poco en esta vuelta de manos, entender que también como sociedad en su minuto fracasamos frente a la expulsión de estas personas, que los espacios de protección no funcionaron. Por lo tanto, hoy día es necesario poder llevar adelante iniciativas como estas para poder mejorar la calidad de vida y dar las oportunidades de las cuales efectivamente se habla, pero que pocas veces logra materializarse. La puesta en marcha de esta iniciativa permitirá prospectar nuevas vías de apoyo para la reinserción social y generar compromisos de entidades privadas para poder ofrecer cupos laborales para quienes se favorezcan a través de Más R.